Eh, vamos a disputar aquí la bola de oro del Dejada Globo contra Juan Carlos. Hostia, estoy sufriendo mucho pero yo creo que voy a sacarlo adelante. ¡Vamos! No tiene ninguna posibilidad porque nunca, nunca, nunca en toda su historia de Instagram me ha ganado este juego. ¡Ah! ¡Ah! Seguimos Seguimos Seguimos